Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santos, santos. Estar haciendo una nueva ilusión, de luchar, tratando de estar mejor, de lograr con mucho esfuerzo, coraje y corazón, que florezca en el desierto un grito de campeón. Y yo también quiero tener, verde y blanco el corazón, este lerdo Durango y pasando por Torreón, en Gómez Palacio se oye santos campeón. Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santos, santos campeón. Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santos, santos campeón. Lucharemos con honor, hidalguía y corrección, la comarca lagunera, hoy de fiestas se vistió, y miles de manos aplaudiendo con fervor. Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santos, santos, santos campeón. Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santos, santos, santos campeón. Tres ciudades, dos ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santos, 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 santos campeón. Tres ciudades, dos estados, en un solo corazón, que se escuchen nuestras voces, santos campeón. Gracias.